Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chicos, quisiera deciros una cosilla que he tenido bastante en mente Y ya que, debido a que hace mucho que no hacemos uno Como podéis ver en el título he decidido hacer un preguntas y respuestas De fondo tendréis un pequeño clip que me saque hace bastante, bastante En el que viene a ser moda arena, bastante, bastante chuli, espero que os guste Lo de fondo es lo menos importante, aunque está bastante chulo Así que bueno chicos, dejaré el hashtag de Twitter en la descripción para que os paséis Seguramente preguntas de reunión o algo por el estilo Y además de todo esto también me podéis poner vuestras preguntas, lo que viene a ser por los comentarios Así que bueno chicos, espero que petéis el hashtag Si no tenéis Twitter, como lo he dicho, podéis ir preguntando por lo que viene a ser los comentarios de YouTube Así que bueno chicos, espero que me petéis ahí a preguntas Y dependiendo de cuantas preguntas haya Y le cogeré las más interesantes y todo por el estilo Así que bueno chicos, también deciros que el preguntas y respuestas les sube dentro de una o dos semanas Ya que hemos llegado a 1500 subs y hace mucho que no lo hacemos Así que bueno chicos, y ahora sí que sí, un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!